Pudimos obtener un financiamiento de nuestro proyecto de Proinnovate del Ministerio de la Producción. Tuvimos aliados estratégicos como la Universidad de San Marco con sus investigadores y también la Universidad Cayetano Heredia con el uso de su laboratorio y pudimos reducir esa alta carga de endotoxinas a menos del 50% de lo que antes nosotros teníamos al iniciar el proyecto. Y con esto hemos podido tener resultados muy favorables y no exceder ese límite que hacía peligrar nuestras exportaciones. Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. En este episodio vamos a conocer a la empresa STC Perú, que es la primera de nuestro país y también una de las primeras en la región, que se dedica a la fabricación de hilos quirúrgicos de origen natural que luego son absorbidos por el organismo de la persona en la que se utilizan. Este tipo de hilos son llamados también catwood porque el insumo que se utiliza para su fabricación se obtiene del intestino de ovinos. Mi nombre es Modesto Juscamaita Vendezú, ocupo el cargo en nuestra empresa STC Perú, gerente de administración y finanzas, y también soy el coordinador general de nuestro proyecto presentado ante Innovate. Escuchemos a Modesto Juscamaita, quien nos cuenta la historia de esta exitosa empresa, así como el giro de negocio que tienen. Nuestra empresa es una empresa que tiene ya más de 40 años y que se dedica a la fabricación de hilos de catwood, que son hilos quirúrgicos absorbibles y que utiliza como materia prima el intestino delgado del vacuno, del cual extraemos una capa denominada cerosa que nos sirve como materia prima para fabricar estos hilos quirúrgicos. Somos una empresa que tiene presencia en mercados como Estados Unidos, Indonesia, Bangladesh, Italia, y el 80% de nuestras ventas van hacia el mercado exterior. ¿Cuáles son las ventajas que tienen este tipo de hilos quirúrgicos? Las ventajas son muy similares, que son hilos absorbibles al ser de origen natural. No son necesarios retirarlos cuando se utiliza de manera... En una cirugía, estos, el mismo cuerpo los absorbe y se van degradando gradualmente, sin necesidad de retirarlos posteriormente. ¿Cuál fue el problema central que los animó para que presentaran una propuesta innovadora? En el año 2022, exactamente en el mes de agosto, presentamos... El principal problema que nosotros tenemos como empresa es que nuestra materia prima, al ser un producto natural de origen orgánico, muchas veces llega con bastante carga de endotoxinas, que son residuos bacteriales, que son propios de este tipo de producto, y que por normas internacionales, estas tienen un límite de cargas en cada dispositivo que nosotros enviamos, que no debe ser más de 20 unidades de endotoxinas. Entonces, cuando nosotros hemos exportado nuestros productos al mercado, en este caso de Estados Unidos, en algunos envíos ha habido una alta carga de estas endotoxinas, que han sido motivo de reclamos del cliente, de rechazos, y también un potencial peligro para perder este mercado tan importante que es para nosotros. Ese ha sido nuestro reto, cómo preparar ideas para reducir esta carga, y no pasar los límites permitidos. Estás escuchando ProInnovate Podcast, un programa producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Todo proyecto de innovación requiere de financiamiento, y esta empresa acudió a ProInnovate, y también buscó a la academia para que su proyecto sea exitoso. Pudimos obtener un financiamiento de nuestro proyecto de ProInnovate, del Ministerio de la Producción. El proceso de fabricación del hilo quirúrgico absorbible Catwood requiere de alta tecnología, y también de expertos que dominen las técnicas necesarias que procuren que no haya problemas con las ventas al exterior. Por ejemplo, estos hilos necesitan reducir su carga de endotoxinas, que son una serie de compuestos tóxicos de origen bacteriano, que pueden complicar la entrada del producto a otros países. Tuvimos aliados estratégicos como la Universidad de San Marco con sus investigadores, y también la Universidad Cayetano Heredia con el uso de su laboratorio, y pudimos reducir esa alta carga de endotoxinas a menos del 50% de lo que antes nosotros teníamos al iniciar el proyecto. Y con esto hemos podido tener resultados muy favorables, y no exceder ese límite que hacía peligrar nuestras exportaciones. Uno de los principales problemas fueron conseguir profesionales con experiencia y automatización que pudieran entender y adaptar sus conocimientos a nuestros procesos y a nuestra problemática. Ya que somos la única empresa, mire usted, en el Perú, que se dedica a la fabricación de estos filamentos de cago. O sea, no hay mucha experiencia de otras empresas en el país que conozcan de este proceso. Entonces, conseguir este tipo de profesionales que puedan aplicar sus conocimientos en nuestros procesos productivos ha sido un poco difícil, pero lo pudimos conseguir. De acuerdo con su experiencia de trabajo, Jusca Maita ofrece una recomendación. La recomendación que puedo dar es que no duden en presentar sus proyectos con ideas innovadoras, ya que cuentan con el apoyo del Estado a través de ProInnovate, que es posible hacer realidad sus proyectos de innovación, que es importante y necesario darlos a conocer para el beneficio propio y del país. Si conoces a alguien con una buena idea, pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. ProInnovate Podcast es un espacio producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. ¡Suscríbete al canal!